buenas lo prometido es deuda y aquí tenéis un vídeo rápido rapidísimo de cómo crear el efecto lava vale paso a paso ya lo he hecho rapidísimo esta mañana para que lo veáis ya hecho vale mirad empezar con la peana negra y tenéis que coger estos dos colores ya resumiendo si queréis el vídeo más desarrollado lo tenéis por ahí esta es la versión rápida vale en la peana negra aquí tenemos los guerreros de corne para haber hecho prácticas ya los acabaré a ellos de pintar bueno cogéis base de rojo rojo sangre y así a cholón lo ponéis haciendo manchas aleatorias vale y luego encima no esté muy seco directamente le ponéis amarillo lunar vale entre mezcla va a hacer los naranjas y lo ponéis así a chorotón la gracia es que esté el amarillo encima vale podéis hacer muchas más combinaciones pero así es más que suficiente vale aquí tenéis el pincel lo empleado este pero de este tipo va más que de sobra si las hacéis irregulares mejor y si jugáis donde las ponéis para luego el efecto del reflejo también para que brille la armadura y tal segundo paso una vez bien seco o si no yo he dado mucha prisa y da bien hay que cubrir vale el resto de la peana con el vallejo efecto tierra tierra oscura en este caso vale dejáis todo el resto tapado y sólo dejáis descubierto lo que serían las zonas de lava vale siguiente paso y ahí empezáis este pincel vale un pincel viejuno que no tenga punta o si tenéis las paletillas que venden vale segundo paso pues esperas que esté seco la tierra os lo aconsejo si no os da tiempo con misios unos ansias vais directamente y juez con las humedades vale pero mucho cuidado que se mezclan o saldrán manchurrones y para el secado no va muy bien vale que tenéis que emplear el citadel agrellan y se ve agrellan earth vale y tenéis que cubrir tapar lo que es la lava lo la lava pintada previamente vale y tenéis que ponerla si os salís un poco y se mezcla con el otro no pasa nada combinará mejor aquí veis que el color no es exactamente el mismo que el efecto tierra y se nota bastante el contraste pero lo que buscamos es que rompa hay que echar bastante cuanto más echéis un buen pegotón más grande será el roto el craquelado los cuadritos serán más grandes y os quedarán mejor vale si estáis pequeño pues las de estos son más pequeñas aquí tenéis como ha quedado en la parte trasera que ha hecho un roto más más grande y el amarillo ha quedado muy bien y ha quedado bastante resultó si mancháis un poco tanto con uno con el otro por las botas o esto si la mini ya está pintada mejor o será un efecto de ensuciado como aquí el mango que lo tendré que pintar de alguna manera para conservar el efecto vale aquí ya tenéis que esperar que se seque tarda bastante yo lo he puesto al sol aquí en mayor caudación día espléndido y con tanto sol se ha secado muy rápido vale así he podido correr y en una horita lo he tenido todo seco pero si no os tarda más no queda totalmente las tonalidades no cuadran pero con el siguiente paso ya lo conseguís que lo tenéis aquí en este caso es con tinta null oil lavado negro yo para ahorrar cojo las de vallejo y echáis por todo ya es con un pincel que no sea muy grueso a ser posible viejuno porque se desgasta un poco y le dais por todo y así unifica bastante vale tenéis que echar con un con cuidado encima de los cuadritos tenéis que ir uno por uno cuidado no pasaron mucho si os cae un poco encima de los rojos tampoco pasa nada pero a ser posible menos y va quedando manchado le puedo ir a dos pasadas puedes coger la tonalidad que más os guste y también el resto bastante para que haga las sombras vale no está totalmente unificado lo hecho bastante rápido pero aún quedará más unificado en el siguiente paso y el siguiente paso es ya las luces y así queda terminada las luces con un pincel ya viejo gastado en este caso lo has hecho a grises he cogido primero la primera capa de dowston y la segunda de celestra de ella más superficiales y así os quedaría el efecto terminado luego sería pintar los bordes de negro y alguna calavera o algún matojo si la calavera la habéis hecho a la vez que la peana jugar es más con los brillos y tal y una vez tuviese la miniatura que no es mi caso pintada haría es un pincel seco del mismo rojo del principio para conseguir el efecto de que brilla en las botas y las armaduras bueno chavales espero que os guste aquí tenéis el vídeo y darle mucho al wargame hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.